Y escúchalo Y báilalo Mervin Sevilla El Terpo De todas las estrellas del éxito Siempre con el grito de guerra Saldocito, saldocito, saldocito negra Y ahora Mi canal Carlos Ortiz El difamado solo rock Ay ya En Brooklyn Nueva York Esta bonita cumbia los invito pa' que bailen Esta bonita cumbia los invito pa' que bailen Es la cumbia de mi la que tiene ritmo y candela Es la cumbia de mi la que tiene ritmo y candela Se la dedico a todas las muchachas de mi tierra Y dice así Guitarrita Tocale cumbia pa' pa' Porque el patrón ya llegó Y escúchala Emilio Bravo El más bravo Y los reyes del imperio Siempre confiero Y los juniors po' F F F ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!